En 1991, México era favorito para ganar la primera edición de la Copa de Oro de la CONCACAF. Pero el equipo que se coronó fue el de los Estados Unidos. Manuela Puente, quien había tomado las riendas de la selección con miras al Mundial de 1994, reconoció su rotundo fracaso y renunció. Francisco Ibarra y Emilio Maurer, entonces a la cabeza de la Federación Mexicana de Fútbol, voltearon hacia el exterior en busca del hombre que hiciera del cuadro mexicano un equipo ganador. Semanas después, los dirigentes anunciaron la contratación del argentino César Luis Menotti. Mi objetivo es el de toda la vida, armar un equipo protagonista y meterme dentro de los sentimientos de la gente de México, porque la única manera que uno puede dirigir una selección es entendiendo que está estrechamente ligado a los sentimientos de un país. El flaco se puso a trabajar, armó un cuadro e inició una serie de partidos amistosos que incluyeron una gira por Europa. Yo vengo aquí para ser campeón del mundo, no vengo aquí para perder el tiempo. Es un desafío y quiero un equipo con esa aspiración. Y para eso necesitamos estar todos convencidos. Menotti, filósofo del fútbol, psicólogo experto en futbolistas, comenzó a producir un cambio profundo, sólido, en los seleccionados. Yo sé que esto les puede molestar a muchos, sobre todo a los nacionalistas, pero yo estoy convencido de que fue un pincelazo importante, la participación corta, pero muy sustancial en ese aspecto mental de Menotti. Él le dio un gran empujón al jugador mexicano en ese sentido. Con Menotti ya se jugaba de tú a tú con cualquier selección y no había temor alguno, al contrario, salías a disfrutar el juego, salías con una mentalidad ganadora. De la mano del argentino, México alcanzó el liderato de su grupo en la primera ronda eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 94. Sin embargo, la lucha de las televisoras fue los derechos. A transmitir los partidos de la selección hizo crisis y tanto Ibarra como Maurer dejaron sus cargos. Poco después, en diciembre de 1992, el flaco renunció y se fue del país. Ese mismo mes, Miguel Mejía Barón tomó la estafeta y comenzó a trabajar con la idea de imponer a la selección nacional el estilo de los Pumas, pero sobre la base dejada por el argentino. Yo tenía mucha confianza que podía hacer rápidamente un equipo competitivo. ¿Por qué? Pues porque tenían toda la escuela Pumas. La siguiente ronda eliminatoria empezó con una derrota ante El Salvador, en el estadio Cuscatlán. Pero los siguientes partidos los ganó México en forma contundente. En el último encuentro, México derrotó a los canadienses 2 a 1, en Toronto. Apenas diluida la alegría por la calificación, los seleccionados mexicanos tuvieron que hacer frente a un nuevo reto. La Copa América 93, torneo en el que México participaría por primera vez. Los seleccionados estaban molestos por el recién creado draft de jugadores y amenazaron con no asistir a Ecuador si no se les daba libertad para contratarse con el equipo que quisieran. Los dirigentes le ordenaron a Mejía Barón que formara otro equipo. El entrenador nacional se negó rotundamente, a pesar de que Juan José Leaño, presidente de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, declaró que Mejía Barón era un empleado y tenía que acatar las órdenes que se le daban. Yo no soy muy acostumbrado a contestar públicamente, pero ese día me di un lujito y mandé un recado diciéndole que yo era director técnico, no títere, que los títeres son más baratos. Unidos por sus desventuras, los seleccionados viajaron a Ecuador como un grupo de amigos. Los mexicanos debutaron con una polémica derrota frente a Colombia, pero frente a Argentina sacaron la casta y comenzaron a mostrar su verdadera estatura futbolística. Y después fue con Bolivia, que se empata, que pienso que fue el peor partido que limos de esa Copa América, pero a final de cuentas se consiguió el pase en la siguiente ronda. Y después de eso, viene el partido con Perú, que era un partido importante para poder pasar a semifinales, y se le goleó a Perú 4-2, y ahí ya todo el mundo empezó a hablar de México. El jugador va adquiriendo una personalidad distinta, y esto es lo que se observa en el jugador mexicano. Hoy creen ellos, no porque se lo dijeron, sino porque lo vieron y lo vivieron, creen que pueden jugar de igual a igual y lo están mostrando con este golazo. Es una obra de arte. Y bueno, después viene la semifinal con Ecuador, siendo Ecuador el país anfitrión, y se le gana igual, se le gana igual, se le gana 2-0 en un partido complicado, porque llovió después, en su tiempo cayó en una 2-0 muy fuerte, pero donde México demostró que sigue siendo superior. Y desgraciadamente ya en la final con Argentina, pienso que fue un partido muy parejo, desgraciadamente ahí arrojamos a lo mejor la novatez de la primera final que podamos jugar en la Copa América, porque los goles que nos hacen son más errores nuestros que aciertos de ellos, ellos aprovecharon eso y desgraciadamente perdimos la final de la Copa América. Los aficionados mexicanos reconocieron el valor de sus muchachos y los recibieron como héroes. Los seleccionados se trasladaron del aeropuerto a Los Pinos en un autobús descubierto para que miles y miles los vitorearan a su paso. La selección vivía, finalmente, un momento de romance con sus fieles seguidores.